Música Música Un video a esta cena que el Ayuntamiento Municipal de Tepico organiza en el marco de los destecos patrios abriendo este panorama de las entidades mexicanas con el certamen señorita Mierda Patrias de Tepico 2018 Que son los responsables de estar disminuyendo todas las actividades que las niñas realizan durante el premio de la preparación y por supuesto lo que será la gran final del 10 de septiembre Quiero agradecerle muchísimo, muchísimo de primera mano al presidente municipal que nos ha respaldado como comité del certamen señorita Fiestas Patrias desde que su servidor junto con el cabildo propusimos renovar la tradición del certamen señorita Fiestas Patrias nos brindó el apoyo necesario para que esta tradición que si bien no se haya perdido estaba un poquito estancada por diferentes cuestiones La verdad es que ha sido muy placentero, de mucho orgullo para nosotros como comité tener el respaldo del presidente municipal, de su esposa a través del DIV municipal que cada evento que las chicas tienen ahí está el presidente del DIV y por supuesto que el cabildo en turno, la cítico, los regidores, regidoras junto con el secretario del ayuntamiento los han plenado siempre para darle una, encerrar en una burbuja este certamen de manera diferente Gracias por estar aquí, a los padres de familia, a los papás, a las mamás, los tutores que en cada caso determinó la cada chica traer a esta invitación La verdad es que es muy bueno saber que hoy, en este semana, me lo preguntaba el medio de comunicación hace unos momentos cuántas chicas participan en esta ocasión porque ya no quieren participar siempre sus 5 o 6 Tenemos 11 participantes, todas muy bellas todas tienen ya la corona puesta, desafortunada o afortunadamente para una una solamente portará la corona que encabeza en primer lugar y que representará a las otras 10, junto a la belleza del Pupilco Estamos muy contentos porque gracias a la decisión de ellas de participar y el respaldo de sus familias estamos teniendo muy buena respuesta de este certamen Señorita Fiestas Patrias del Pupilco 2018 Esperemos que con todo el esfuerzo Por esa comprensión para con sus hijas ¿Sí? Por esa comprensión para con ellas Yo sé que es difícil Ya lo decía Emanuel Pero creo que en esta administración Dios nos ha dado la oportunidad de darle un giro a estos certamenes y de verdad su papel de ustedes papás, mamás es determinante Y yo quiero de verdad manifestar en nombre del Ayuntamiento mi agradecimiento y reconocimiento a esa disponibilidad de parte de ustedes Porque no solo están respaldando a sus hijas Están respaldando una acción que hemos puesto en marcha como Ayuntamiento Y ustedes con esa gran disponibilidad también forman parte de este gran equipo de trabajo Yo quiero que así se sienta Y de verdad que nos tengan confianza Ustedes a respaldar a sus hijas desde luego a sus muchachitas les están brindando esa oportunidad que es en familia se platica y de cumplir pues un anhelo una inquietud que traen consigo ¿Sí? Quiero también agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan a los distintos medios que nos acompañan aquí al día de hoy porque pues nuestro municipio yo lo digo hoy con mucho orgullo ¿Sí? ha trascendido en muchas cosas y en los certamenes lo digo con mucho respeto desde luego a todos los demás municipios pero creo que tengo fijo en los certamenes siempre ha destacado y se ha preocupado porque salgan bien las cosas y esto es proyección es proyección de nuestras tradiciones es fortalecimiento en la cultura de nuestro municipio desde luego y que no queda aquí en Terrupilco ni aquí en la región ni en todo el Estado de México se va a nivel nacional y a nivel internacional de verdad muchísimas gracias a los medios a los papás a las mamás y quiero agradecer yo sé que no están aquí presentes todos pero quiero agradecer a los patrocinadores que nos están apoyando también aquí a este grupo de compañeritas de once señoritas que están participando y me quiero en las participantes reconocer esa valentía esa valentía esa autodeterminación porque yo sé que no es fácil no es fácil saben hacia dónde van saben a lo que se van a enfrentar me refiero en un buen sentido a un público pero sé que entre ustedes hay muy buena convivencia y hay esa armonía entre ustedes entre las once competidores quiero comentarles que desde el momento en que se decidieron a participar son unas triunfadoras por ese error por esa valentía por ese valor civil y que dicen me voy a parar ante un micrófono y frente a un público y varias si es que no todas las personas las participantes aquí pues han estado presentes en eventos anteriores saben de lo concurrido afortunadamente que han sido los dos eventos anteriores que hemos eh impulsado y que yo lo digo orgullosamente también aquí de mi amigo el señor Guido de Manuel que gracias a él y a todo el equipo de trabajo se ha impulsado y se le ha dado ese realce a estos eventos de verdad a todas a todas mi reconocimiento si mi admiración por esa valentía que manifiestan que manifiestan eh todos ustedes en ese en ese sentido quiero la preparación del tratamiento señorita Fierta 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 comentarlo porque gracias al ayuntamiento y hasta los patrocinadores las chicas no gastan ni un solo centavo vamos a expresarlo así en anteriores centavres hace mucho tiempo las niñas tenían que cubrir todos sus gastos vestidos apartillas accesorios a veces el premio el premio era ya no la pasta para pagar las compras que cada una de las chicas en esta ocasión todas las chicas llevan muchos regalos muchas sorpresas ya lo han vivido lo van a seguir viendo el 17 de septiembre las ganadoras del premio de Perseval Libre gracias insisto al apoyo del ayuntamiento y de los patrocinadores es un certamen en el que las chicas solamente ponen su disposición su energía su belleza y su entusiasmo y quien mejor para plantear sonrisa una, dos y tres gracias 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 Gracias. 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 Gracias.